Hoy vamos a estar, creo que abriendo algo que nunca antes hemos abierto acá en el canal Todo, pero igual llegué súper tarde Es muy, muy estresante ¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscríbete ¡Ah! Y también tengo TikTok, mis amores Y en el video de hoy, hoy vamos a estar, creo que abriendo algo que nunca antes hemos abierto acá en el canal Les cuento un poquitico el chismecito por dónde va ¿Ustedes se acuerdan que hace como un año, año y medio por ahí? Kim Kardashian estuvo anunciando que iba a sacar su línea de ropa Esta línea de ropa que nos iba a ayudar con lo que era una... Con lo que era nada, con lo que es Con lo que es ponerse una faja Con lo que uno se vea mejorcito con la ropita Si ustedes no mal recuerdan, yo estuve utilizando una de estas fajitas en... ¡Ay! ¿Dónde fue Camila? Fue en noviembre, fue en noviembre ¡Ah! En los Latin Grammy Les voy a dejar una fotito de como yo me veía Les cuento que todo el mundo me decía ¡Wow! Se te ve tremenda cintura Y yo sí sentía que me quedaba muy, muy bien Y para el vestido me quedó excelente Porque una pierna iba totalmente afuera Y esta me salió sin que se viera nada de nada de la faja Y en la otra pierna sí era ya más short A mí me gustó muchísimo la faja Yo creo que yo si la volvía a comprar Me compraba una más chiquita para que me siguiera apretando más Y verme así, bien Barbie, bien Thalía Pero hoy, mis amores, vamos a estar viendo un artículo que cuando sale Se pierde Así mismo, la gente vuela Les cuento que yo tenía puesto 7 alarmas 8 relojes 9 llamadas Despertador Todo Pero igual llegué súper tarde Tarde les estoy diciendo 5 minutos tarde Así mismo, 5 minutos tarde Y como quiera no alcancé a poder comprarme el juego entero como yo lo quería Y les estoy hablando de la colección Cozy De verdad vale la pena Primeramente esperar todo lo que uno tiene que esperar Segundo, el estrés de tener que esperar A ver si te van a dejar comprarlo Así mismo Porque puedes estar en la línea Y de momento te dicen que está soldado Ay, es muy muy estresante Y bueno, yo estaba esperando el momento A poder abrirlo con ustedes Y ha llegado ese momento tan pero tan especial Pushy, haz llegar nuestro skin Y la otra parte Esto trae una vainita La magia no es así mi amor Creo que producción está un poco molesta Ay mis amores, quería contarles Por si ustedes no sabían Antes de que saliera la marca skin Kim Kardashian había anunciado que su marca se llamaría Timono Y bueno, tuvo muchísimas, muchísimas críticas Sobre todo con lo que son las personas de Asia No quisieron y se sintieron ofendidos porque ella utilizara esta palabra kimono Así que ella decidió cambiarla a skin A ver, vamos hablando así El paquete viene en otra bolsita que nada que ver con esto No viene en caja ni nada Viene en este plástico Trae este papel para que veas todas las tonalidades que tienes Mira Y bueno, de verdad que las fajitas están muy muy buenas El pantalón solamente cuesta unos 88 dólares Pero déjenme revisar porque esta vez guardé la cuenta A ver, vamos a ver cuánto fue que me costó este dolor de cabeza No, mentira Bueno, aquí dice que me costó 88 dólares Pero ahora no sé si esto era con el shipping o sin el shipping Bueno, normalmente el shipping es unos 10 o 12 dólares acá en los Estados Unidos Así que quizás me haya costado unos 90, unos 100 dólares Vamos a decir que yo pagué por estos pantalones de skin unos 100 dólares A ver, vamos a abrirlo Yo todo lo huelo No huele a nada No huele a nada Trae estas cositas así de un cartoncito Y en relieve dice skins Vamos a ver qué más dice por acá Ah, este es en el color bon Y déjenme decirles que el color bon es el que más rápido se va Les cuento, yo no me pude llevar ni la blusita Ni tampoco había como una batita que uno se ponía Eso tampoco pudo llegar a eso Vamos a ver por dentro Por dentro sigue estando Se siente muy rico Tengo que ser sincera Se siente muy, muy rico Demasiado rico Y miren, dice skins también Ahí dice skins Vamos a ver cómo es que se lava esto Ah, esto se lava en agua fría Lavado a máquina con colores similares Use blanqueador cuando se necesite Cuando se necesite Secar sobre una mesa No planchar No lavar en seco Muy bien A ver qué más trae esto por dentro ¿Y dónde es hecho? Espérense, vamos a ver de dónde es hecho Y es hecho en China Ok, vamos a ver el pantalón El pantalón Ellas yo veo que lo utilizan como para salir Se lo ponen con bodys No es como para ir a un restaurante o a una gala Pero definitivamente que si tienes que ir al mercado O algo así Creo que te viene súper bien Ellos tienen las tallas extra, extra small a extra small Y small a medium Yo me estuve comprando la small a medium Porque me daba muchísimo miedo Que de verdad que la extra extra small Me quedara extra extra apretada Y iba a parecer yo un tamal mal envuelto En verdad pensé Está muy rico el material Pero como se llama cozy Yo pensé que iba a ser un poquito más suave Estaba esperando un poquitico a que fuera más suave No es que estoy desencantada con el material Está muy rico Pero sí esperaba algo más suave La pata es una pata esta ancha Muy 70 Una patita de elefante Bien anchita Sí por los comentarios vi Que dicen que queda un poquito largo Y que hay que recogerlos Ya yo les diré qué tal Si vale la pena por el dinero No sé Ahora mismo no les puedo decir Creo que hasta que lo utilice Y vea que de verdad me quede bien Y que salga con él Y no me vea como rara Entonces podré decirles Pero por todo lo demás Es un pantalón bastante simple Ustedes saben que Kim Kardashian Ahora está teniendo este estilo Muy muy minimalista Todo lo contrario Que ella era en el pasado Que era bien bling bling Y de brillos Y plumas Y aplaudida Ella sigue siendo muy aplaudida Y muy de brillo Pero está como llevándolo a otro nivel Entonces su casa No sé si la estuvieron viendo La pusieron en una revista Está todo como que si fuera vacío Todo con mucha piedra Y nada Me gusta mucho ese estilo Creo que es un estilo zen Bien así delicado De mucha paz Y nada me gusta Me gusta mucho Y es lo que ella está transmitiendo Con esta ropa La ropa se ve muy muy buena Tiene muy buenas costuras El elástico está Que esto va a durar Mi amor Esto no se pudre con nada Con nada Con nada Ustedes me lo verán puesto también Y me dirán Que tal me quedó Y bueno Por aquí dejamos este review Espero les haya gustado Espero les haya ayudado Les mando un beso inmenso 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 Los quiero Los amo Los adoro Déjenme abajo en los comentarios De qué otra famosa Te gustaría que yo Comprara ropa O una youtuber Que quizás esté vendiendo ropa O un deportista Que quizás esté vendiendo ropa No sé Tú déjenme allá abajo A quién quieres Que le echemos el chismecito A su mercancía Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!